Los hermanos Baudo, bueno, de civil uno, de piloto el otro. La gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué opina uno del otro y quién es mejor según cada criterio? Bueno, Matías es un piloto con mucha experiencia, viene de correr en autos antes que yo. Y bueno, a la hora de quién puede andar mejor, yo considero que en la clase 2 él tiene mucha más experiencia que yo. Yo solo tengo una sola carrera en el kart show y bueno, en ese sentido él me supera ampliamente. Pero en la clase 1, según mi opinión, yo al tener dos años más que él en la categoría, no hace dos años que no se sube en clase 1, me parece que en ese aspecto lo supero. ¿Temos colores? Yo me considero que en la clase 2, probando a él y corriendo como empezó ahora, yo creo que podemos estar palo y palo. En la clase 1, yo creo que si vuelvo a la clase 1, podría darle un poquito de clase. ¿Hay posibilidades de verlos juntos en algún momento? Nunca se sabe. ¿Vos qué opinás, Matías? Depende de cómo terminamos después de esta nota. ¿Y el año que viene, qué hay de cierto que analizás en la clase 1? Nah, falta todavía para el año que viene. Vamos a ver qué nos depara el destino, a ver qué hacemos. ¿Me das consejos a Fran respecto a cómo tener que manejar el 128? Que vos lo conocés porque era el auto tuyo. Y yo, cuando estoy arriba de la tribuna, me agarro, lo único que hago es agarrarme la cabeza así porque si estuviera arriba del auto ese, yo podría hacer otras cosas. ¿Estás queriendo decir que quizás no estás sabiendo aprovechar el potencial? Veremos cómo superamos después de esta nota la controversia, pero yo creo que hacemos lo que podemos con la experiencia que tenemos y hay que seguir aprendiendo. Parece que Fran Bago se asustó. Gracias chicos. Gracias.